Ya no duele Lo que tengo es tu mirar De mis recuerdos Salen brisas a abordar Las locuras Que tu me quieras regalar Mira si busque, mira si busque Tengo tanto para dar Reconozco puertas que yo se Se abren solamente Alguna vez Así de a poco Desde cuando te estaré esperando Desde cuando estoy buscando Tu mirada en el firmamento Estás temblando Te he buscado en un millón de auroras Y ninguna me enamora Como tu sabes Y me he dado cuenta ahora Puede parecer atrevimiento Pero es puro sentimiento Dime por favor tu nombre Yo te llevo Por las calles a correr Vamos lejos Más allá de lo que crees Si pregunto bien y si pregunto mal Tengo tanto que ofrecer Abro puertas que alguien me cerró Y no busco más sentido a mi dolor Mira no me vuelvas loco Desde cuando te estaré esperando Desde cuando estoy buscando Tu mirada en el firmamento Tu mirada en el firmamento Va temblando He buscado en un millón de auroras He buscado en un millón de auroras Desde cuando amor Al fin te encontré Estaba sola Como palpita el corazón Al encontrarse sin amor Por siempre serás mi señora Desde cuando amor Desde cuando amor Al fin te encontré Estaba sola Estaba solita Mi corazón se desploma Estaba sola Estaba sola Sin tu cariño No puedo vivir mi señora Estaba sola Estaba sola Siento tu aliento Siento tu pecho Siento tu ser Estaba sola Estaba sola Ese es mi pensamiento Mujer encantadora Estaba sola Estaba sola No te busqué Te encontré En un millón de auroras Mami Es que no puedo vivir sin ti Sola